hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este canal que se divierten tanto junto conmigo pero que no sólo se divierten sino que también aprenden mucho aunque es una retroalimentación porque yo también aprendo muchísimo de ustedes y de todos los datos que ustedes me dan hay un niño que está gritando por ahí y para los que son nuevos por aquí y nunca me han visto mi nombre es marian y les invito a que se queden a ver este vídeo y bueno me encuentro en el parque alameda central a un costado del palacio de bellas artes y es que este lugar se ha convertido ya como mi casa muchos de mis vídeos son aquí comienza la introducción en el palacio de bellas artes o cerca y es que hoy voy a estar visitando un lugar que está por aquí cerca pero bueno antes decirles de qué va el vídeo quiero hacer un paréntesis para agradecerles a todos ustedes todo el apoyo y todo el cariño que me dan porque caballero yo no merezco tanto amor y ustedes me dan muchísimo pero muchísimo cariño de verdad no saben lo agradecida que estoy por todo ese cariño y todo el apoyo que me dan cada día les mando un beso muy grande a todos ustedes y bueno ahora sí les comento de qué va el vídeo de hoy voy a estar visitando un edificio icónico en el corazón de la ciudad de méxico saben de qué edificio se trata nada más y nada menos que de la torre latinoamericana un edificio que en su momento fue único en el mundo por una serie de características que les voy a estar comentando en este vídeo así que no se desesperen quédense a ver el vídeo porque les voy a estar contando todo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya estamos formados para comprar los boletos. Gracias. Está en la torre obviamente, pero ve toda la altura como si estuviera caminando a vacío, pero sobre una tabla. Miren ahí la pantalla, eso es lo que ella está viendo. Toda la altura desde la torre latino. Este es el restaurante que está en el precio 41. Caballero, el restaurante estaba muy bonito porque tiene una vista así panorámica de la ciudad, muy romántico, pero estaba un poco costoso. Con decirles que solo vi tres platos, dos de los platos que vi estaba por los 360 pesos, el otro plato estaba por los 400. Entonces yo como tengo que salir tanto a hacer videos y tal, trato de comer en lugares más económicos porque si no me arruino caballero. Tengo muchísima hambre, pero sí voy a esperar a salir de aquí de la torre para comer en otro lugar. Deja a ver si en un sunburns o en un... no sé. Me compré este juguito de Paya porque tengo mucha sed, hay mucho calor y para refrescarme un poquito. Y he llegado al Mirador y qué brisa más rica de aquí. Si eres turista y vienes a la torre latino, sí o sí tienes que subir al Mirador por la vista increíble que hay de la ciudad. Miren qué bonita vista. Ahí se ve el Palacio de Bellas Artes. Por la otra parte del Mirador se ve la calle Madero. Toda una vista de toda esta parte céntrica de la ciudad. Ese es el Parque Alameda, ese bosque que ven. Ahí es donde estaba. También les recomiendo visitar el Museo del Zil. Un sitio que está muy interesante porque está toda la historia de cómo se construyó la torre. Y es que Caballero, esto es una maravilla. Es un milagro de la ingeniería. Y es que la torre está construida sobre una zona altamente sísmica. Y además que se construyó en 1956 en un momento donde prácticamente nadie tenía muchas ideas de cómo construir rascacielos. Así que es todo un icono. Pero, ¿qué más se puede hacer en la torre además de subir al Mirador? Pues les cuento que está el Museo del Zil, que como ya les comenté, alberga la interesante historia de cómo se construyó la torre y todo lo que conllevó. También se encuentra el restaurante Mira Alto, que les mostré en el piso 41, donde la mejor ocasión del día para ir es en la noche, ya que la vista nocturna es increíble. En el piso 36 de la torre se encuentra el Museo Bicentenario, dedicado a los 200 años de la independencia de México. También muestra mediante fotografías y otros materiales los momentos más importantes de la historia de México. En lo último de la torre, en el sótano, se puede disfrutar la realidad 4D y un laberinto de espejos. Así que pueden realizar una serie de actividades. Están estos binoculares para ver más a detalle la ciudad. Tiene un costo de $10 pesos por 2 minutos. Ahí ven. Cuando me asomo y veo la altura me da avertido porque aquí está bien alto. Imagínense que mide unos 181 metros con 44 pisos. Está bien alto. Aquí ven toda la calle Madero, que concluye ahí en el Zócalo, donde ven el Palacio de Gobierno. Caballero, esto me llamó muchísimo la atención. Miren qué cómico. Son como unas pelotas de como una silicona. En la tira se expande, o sea, se desbarata y sola se vuelve a componer. Ay, mira que inventan. Qué cómico. Ahí está la pelotita. Y ahí está la pelota. Y ahí está la pelota. Y ahí está la pelota de $10 pesos. Y ahí está la pelota de $10 pesos. Y ahí está el $10 pesos, le vale la pelota. Y ahí está la pelota. Bueno, como lo que se me antojaba era comer pizza, aquí en Eje Central encontramos esta pizzería que se llama Vive la Pizza. Está bien concurrido el lugar, así que vamos a ver. Parece que está bueno, las pizzas se ven bien. Ya les contaré. Aquí nos trajeron la pizza de pepperoni. Se ve bien rica. Y una orden de papas que también está muy rica, ya las probé. Entonces vamos a probar la pizza a ver qué tal está y ya les contaré. Eso sí, se demoraron muchísimo. Ay, caballeros, se me quedó el teléfono sin batería y no pude hacerle la conclusión del video en el centro histórico. Acabo de llegar a la casa, puse rápido a cambiar un poco el teléfono para concluir el video. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué piensan de la majestuosa torre latinoamericana. A mí me encanta, es uno de mis lugares favoritos aquí en la Ciudad de México. Ustedes dirán, niña, pero tú tenés muchos lugares favoritos. Y es que sí, yo tengo muchos lugares favoritos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nada, les mando un abrazo muy fuerte desde la distancia. Cuídense muchísimo. Los veo la próxima semana en un nuevo video. Estaba subiendo videos los domingos, pero bueno, voy a empezar a subirlos los sábados. Porque creo que tienen más margen a que ustedes lo puedan ver. Porque el domingo es un día que también las personas están en casa y tal. Los quiero un montón y los veo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.